Zambita, Carpere y Abuela, Zámano Zambita, Pantoño y Guitarras, Zambas para Bailar Chicha y Aloka, Víctor Tatuvar Rambas de Vaca Verde, Honor a Carnaval Rambas de Vaca Verde, Honor a Carnaval Carpa de las sillas, Campo Fijano y la meseta Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? ¡Segundita! ¡Armilla! Agua florida, harina macuga Canastillas de flores, todo pa'l carnaval Bellas alegres, hay rosas al bailar Ellos se hacen hilachas de tantos a patear Ellos se hacen hilachas de tantos a patear Carpa de las sillas, Campo Fijano y la Merced Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver? Toda salta de fiesta, ¿quién pudiera volver?